Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squad Busters. Vamos a subir un poquito el volumen y ¿qué os traigo en el videíto de hoy? Pues sí, os traigo una nueva Ultra. La verdad es que últimamente me están tocando los personajes para poder subir a Ultra una y otra vez. No me puedo quejar, la verdad. Estoy en una buena racha. Y vamos a subir a Bo a Ultra. Las minas infligen mucho más daño a los monstruos, así que perfecto. Aquí la tenemos a Bo y vamos a ver si podemos usarla. Efectivamente, aquí tenemos a Bo. Tenemos durante 11 minutitos a nuestro querido. Vamos a comprar otro tiquecito para ver si podemos seguir evolucionando personajes. Y vamos allá. Cofre peligroso, trampa. Vamos a empezar con el duende. Casi podemos abrir rapidito otro cofre. Otro duende. Vamos a fusionarlo cuanto antes. Vamos a coger esto, que nos viene bien. Ya que se ponen amables los bichitos para esto. Vamos a coger al mercader y ahora lo fusionamos. Que se gana con gemas. Bueno, se pone tontete. Vamos a echar esto para que me ayude a farmear. Vamos, cogemos el cofrecito. Y fusionamos al duende. Muchas gemas, mucho oro. Perfecto. Nos ayuda a ponernos primeritos temporalmente. Vamos con Bo. Pero encima nos viene perfecto para este modo de juego Bo. Porque como son cofres trampa, los bichos, los cofres se vuelven bichos. Así que nos viene ideal de la muerte. Cogemos esto. Y otro Bo. Vamos a intentar fusionarlo lo antes posible. Que tiene poca vida. Normalmente tienen poca vida. Bo. Así que... Vamos allá. Cofre trampa. No es cofre trampa. Vamos a coger otro duende. Que me sigan dando gemitas. Y, 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 y... A ver. Perfecto. Vamos a ver lo de las minas. Yo no sé si habrá mucha diferencia. Mira. Mira. A ver. Vamos a fusionar a Bo. Que para eso es este vídeo. La verdad. Vamos a irnos aquí a coger ya este cofrecito trampa. Y... Vamos a coger otro Bo. Iba a coger otro mercader, pero... El vídeo es de Po. Así que... Aparte nos viene bien. Bien. Así... Ya veis lo rápido que... Que matamos a... A los cofres. Que nos viene genial. Eh. Ahí. Mmm... Nita. Para algo de tanqueo, por así decirlo. Tenemos ahí minitas. Pero bueno. Tiene que salir más veces las minas de Bo, yo creo. Salen poco. Eh. Este me golpea porque estábamos distraídos con otros bichillos. Y Mortis. Perdón, Bo. Pero ya te tengo. Y... Me viene bien Mortis para aumentar la squad. Eh... Vamos a darle un reroll. Otra anita. Me viene bien. Bien. Me gustaría un bichillo. Unos guardias, tío. Estos quedan bastante orette. Mira. Guardias ya salen por aquí. Eh... Vamos allá. Este... Me la quiere liar, pero no es suficiente. Vamos a darle a esto, que cuando abrimos otro cofre nos va a dar orito. Y el orito implica gemas. Así que... Perfecto. Mira. Este está ahí... Medio muerto. Bah. No vamos a ir detrás de él. Podríamos perfectamente, pero... No es el día. Rey bárbaro. Vamos aquí a por este. Ahora cojo las gemas. No creo que me explotas en la bombita. Y este es el de antes. Joder, macho. Qué mala suerte. Vamos a coger este martiritito. Me quedo sin turbos. Vamos terceros. No, 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 no. Sexto. Por la cara. Vamos a coger esto. Buah. Pasamos de terceros a sextos en cero coma. Porque me he quedado sin turbos. No sé a quién me mataron. Ya me han quitado bastantes gemas, eh. Me han quitado como 50 gemas por matarme a uno. Pero bueno. Bastante bien en este modo bo. Ya veis lo rápido que se carga a los cofres. Y no pudimos ver bien lo de... Lo de... ¿Cómo se dice esto? Lo de las explosiones de las minas. Disculpadme que me... La cabeza a veces me falla. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Ruta de bombardeo. Cofres ganga. Uf. Espíritus de hielo. Esto para irse al centro con Bo. Nos viene perfecto. Eso sí. Si logramos... Ahí. A Bo rapidísimamente. Fusionado. Vamos a ver. Nos da... Ostras. Que no me acordaba que es cofres ganga. Pero encima estaba pensando en lo de... Mierda. Quería coger... Podría coger al primo. Vamos a coger eso sí. Los turbos. Vamos a intentar hacernos la squad grande. Ahora ya que lo tengo pues... Lo fusiono, ¿no? Aquí estamos. Vamos a coger... A ver si no llega antes nadie. Eh... Nita. No hay que pensar mucho esto. Y... Otro primo. Otro primo. Sí, por la cara. No sé para qué lo estoy matando. Sinceramente. Tendría que estar... Abriendo cofres. Eh... Bo. Bo, 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 bo. Tío. Me he confundido un poquito en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que sí. Que tenía que haber ido solo cofres al principio. Se me ha ido un poco la cabeza. Eh... Vamos a coger... Mercader. Había cofrecito ahí a la derecha. ¿Por qué quiero el loro? Para poder... ¡Ah! Curarme. Con el mercader. Mercader. Aquí estamos. Mercader. Primo. A ver... Aquí a la izquierda. No, tío. Qué mala suerte. Vamos a coger... Amortis. Los pocos bichos que matemos. Que nos aporten algo. Vamos a matar a esto. Está claro que... Con cofres ganga nos renta mucho... Ponerse a farmear. Pero bueno. Eh... A ver... Esto aquí. Esto aquí. Pero se gana con gemas. Entonces... Tengo que farmear también un poquito. Vamos a coger... Al mago. Cogemos esto. Nita fusionada. Vamos a ver... Eh... Otro bo... No he visto espíritus de hielo. No era espíritus de hielo. Ahí en el centro cuando he estado. Cogemos esto. Cogemos esto. Maguito. Necesitamos oro para curarnos. Perfecto. Ahora necesitaría algo de velocidad. Pero... Vamos a coger a... Al rey bárbaro. Se me ha bugueado ahí. No, tío. Se me ha ido por completo. Vamos, un médico. Otra vez no. Otra vez no. Joder. Me han... Me han matado a vos. Me han matado a todo el mundo. Cogemos algo de gemas. Tampoco muchas, pero bueno. Algo cogemos. Y recuperamos un poquito nuestras posesiones. Necesitamos esto. Salimos corriendo. Que quedamos terceros. Y buena posición. Un poco raro, la verdad. No fácil de ver a Boo. Pero... Pero bueno. Muy malas decisiones. Quedamos terceros. Ahí al final ir a... Junto de... De los espíritus de hielo. Sí que fue una buena decisión. Pero lo previo fue bastante mal. Tío, maliño, maliño. Cinco colds. Nos da para subirlo. Y otra vez más. Perfecto. Ya tenemos ocho en super. Más cerca de tenerlo en ultra. Vamos allá. Vamos a darle una última partidita. Que si no me he fijado mal sigue estando Boo. Que teníamos ahí once minutillos para disfrutarlo. Duos dinámicos. Vamos allá. ¿Sabéis dónde hubiese estado espectacular? Tener a Boo en el mundo de lava, tío. El mundo de lava es espectacular para... Para Boo. Porque no paran de... De salir bichos, tío. Es un espectáculo. Cogemos esto y... Fusionamos a Boo. Perfecto. Aquí, bien. Nos viene genial. Porque podemos farmear ahí en el centro, yo creo. De buenas maneras. No, tío. No me lo puedo creer. Qué mala suerte. ¿En serio? Vaya manera de empezar la partida, eh. Nos va a lastrar durante toda, toda la partida. Qué mal. Los duendes han sido fulminados. Vamos a cogerlos para... Para ver si con esto podemos aumentar rápido la squad. Pero vaya... Vaya manera de fulminarme con el rayo, tío. Me ha aniquilado, pero... A Boo. A los duendes. Me ha dejado en la mierda absoluta, eh. Eh... Rey bárbaro. Necesito un golpe de suerte, pero vamos. Vamos a por estos. No, tío. Necesito fusionar ya cositas para que me cueste menos de 40. O al menos poder obtener orito de manera rápida. No tengo turbos. Estoy en la más auténtica basura, eh. A ver. A ver, a ver, a ver. El golpe de suerte aquí, claro, será solo un personaje. Entiendo. No serán dos, por ser duos o qué. Two minutes. Vamos a intentar fusionar a Anita. Mortis. Confirmamos que es solo uno. Vale. Creo que nunca me había tocado golpe de suerte aquí. Pero bueno. Tener fusionado a Mortis no me viene mal, eh. Sigo décimo. Necesito algo que me cure. Pero bueno. Décimo todavía, tío. Es que me... Entre el rey bárbaro y... Vamos a coger a Anita. La fusionamos. Y necesito pelearme con alguien. Pero vamos. Joder, macho. Me dejan... ¿Pero qué está pasando, macho? Ah, ¿quién me han matado? Que vea... Ah... Hay que ver. Qué mal. Bueno, no me lo creo. ¿Hay mercader? Hay mercader en esta partida. Y no me ha salido ni una vez. Pues vamos a coger... Al mago. Necesito pegarme. No, no, no. Contra uno... Con furia, no. 20 seconds. ¿Y qué me das aquí? ¿Qué me das? Nada bueno, tío. No, tío. Qué manera de terminar el vídeo. Qué desastre. Cómo me han lastrado ahí al final de todo. Cómo me han lastrado. Desde el inicio. El rayo. Y... 98. Hemos quedado octavos. No somos los últimos. Pero... Vaya, vaya basura. No me ha tocado un mercader en ningún momento. Bueno. Son cosas que pasan. Se pierden rachas. No pasa nada. Y... Y nada. Mala suerte. No hemos sabido remontarlo. Y a veces sucede esto. Espero que el vídeo os haya gustado. Os he enseñado a... A Boen Ultra. Habéis llegado hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.